¿Deseas activar los mensajes temporales? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo habilitar mensajes que desaparecen en WhatsApp. Perfecto, para ello nos vamos a dirigir a la aplicación de WhatsApp. Una vez aquí en la parte inferior tenemos opciones como estados, llamadas, comunidades, también chats y configuración. Vamos a presionar la última, es decir, configuración y aquí nos vamos a dirigir a la opción denominada privacidad. Ahora pues ya nos aparecen varias opciones como por ejemplo para configurar cuando estás en línea, cuando estuviste pues la última vez conectado, también foto de perfil, información, estados, etc. Aquí tú puedes modificar todo eso si deseas que vean otras personas o a la vez nadie, etc. Pero en esta ocasión nos vamos a dirigir a la parte inferior y aquí tenemos la pues casilla que dice mensajes temporales y nos dice duración predeterminada. Vamos a dar un clic aquí y aquí pues ya nos dice inicia chats nuevos con una duración establecida para los mensajes temporales. Como por ejemplo 24 horas, 7 días, 90 días y desactivado. Entonces vamos a poner por ejemplo 24 horas y listo. Así de fácil y sencillo entonces vamos a activar los chats temporales. Después de las 24 horas en este caso pues los mensajes automáticamente se van a eliminar. Eso sería todo y pues si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir hasta un nuevo video.